Comenzamos con este mega operativo realizado por Policía Federal allí en Villa Piazza Norte. Exactamente fue en la tarde de ayer, siendo aproximadamente las 17, 17.30 horas, cuando a través de una denuncia anónima, personal de la Policía Federal Argentina, de la Delegación Azul, concurrió a un domicilio que estaba ubicado en calle de los Fortines, entre Avenida Piazza y Prat, por una presunta infracción a la ley de drogas. Bueno, cuando llegaron al lugar, encontraron una planta de marihuana, pero para sorpresa de quienes fueron a hacer el operativo, se encontraron con muchísimos animales, especialmente gallos de riñas, los gallos que se utilizan principalmente para hacer peleas, que eso está prohibido. Y también se encontraron con que había animales exóticos y también perros galgos. En el lugar estuvo el fiscal, que está interviniendo en la causa, y en ese mismo lugar, esto es lo que dijeron el oficial de la Policía Federal Argentina, Víctor Valenzuela, el fiscal Lucas Moyano, y el director del control urbano de la Municipalidad, Hugo Herrera. Estamos hoy realizando un procedimiento, donde interviene la UFI 22 del doctor Moyano, donde, bueno, lo que primero se investigó fue la ley de estupefacientes, la 27.37, y, bueno, junto con esta investigación, se pudo observar que había también la existencia de animales de corral, en este caso, de los que se utilizan para las riñas de gallos. Así que, bueno, tomó intervención el doctor Moyano, que, bueno, dio directivas con respecto al manejo de los animales, y además encontraron también naves exóticas y perros galgos. Con cada uno solicitó la colaboración correspondiente, incluyendo al personal de Fauna de la Plata, donde dispuso que también se disponga de los aves exóticas. Tenemos cardenales, cabecitas negras, mirlos, que, bueno, serán a futuro trasladados, acorde a que lo disponga la gente de Fauna de la Plata. ¿Subcomisario, esto es una investigación que ustedes llevan adelante, o es una denuncia de algún vecino? Arribó como una denuncia anónima, donde informaban la existencia de plantas de cannabis ativa, que, bueno, que hubo un secuestro de las plantas, ¿eh? Además de lo encontrado, ¿hay algún detenido en esta causa, demorado? No, en este caso tenemos a la persona que es el ocupante de la casa, que, bueno, que va a ser notificado de la formación de la causa y esas cosas. Bueno, los delitos que se están allá. Bueno, lo estamos investigando a todos, como bien decía Valenzuela, nosotros intervenimos por infracción a la ley de drogas. Dentro de ese marco, bueno, se detectaron otras irregularidades, por la cual actuamos en urgencia, y, bueno, lo ponemos a disposición del fiscal de turno, que es el doctor Fernández, los elementos de prueba colectado, de que hay documentación, los animales, y, bueno, ustedes pudieron ver que hay púas, rinde, que serían utilizados para, bueno, para pelea. Así que, bueno, si me permiten, quiero resaltar el trabajo en conjunto que hemos logrado en esta causa, que creo que es un punto de partida y, digamos, un trabajo necesario, trabajar en conjunto con las distintas aristas para dar mejor soluciones y dar una mejor respuesta social. Por eso quiero destacar la presencia del director de Protección Ciudadana del municipio de Azul, Herrera, que nos puso todos los medios a disposición. Vino la presencia de un veterinario municipal, la presencia de APA, de la Asociación Protectora de Animales, que todo suma para dar una mejor respuesta. Doctor Moyano, teniendo en cuenta que, por lo que se ve, hay una sola planta de marihuana, ¿más importante es el decomiso de la planta o con lo que se encontraron después de los animales? Todo es importante. Creo que dar una respuesta también a los animales, que en algunos casos se los puede ver con una serie de deterioros, es también necesario actuar, al menos en lo que es la protección animal y lo que es, digamos, la prevención del maltrato animal, ¿no es cierto? Más allá de analizar la prueba y, como bien dijo Valenzuela, por ahí analizar la posibilidad de que esos animales han sido utilizados para, en este caso, pelea de gallos. ¿Esto puede tener alguna vinculación con alguna red que se dedique a este tipo de maniobras? Bueno, por supuesto que uno no se quiere aventurar, pero si vamos a suposiciones podremos hablar de alguna especie de juego ilegal. Hay que analizar toda la prueba. Es muy prematuro poder hablar de eso, pero bueno, no se puede descartar nada. Fiscal, había cinco perros, seis perros, digo, ¿eso también está vinculado a lo que tiene que ver con algún tipo de actividad deportiva? Mirá, la verdad que es todo materia de análisis, por eso ustedes ven que hay mucha prueba para colectar, para documentar, por eso es todo materia de análisis. Hay mucho que analizar, pero no ven muchos responsables hasta el momento. No entiendo la pregunta. ¿No hay responsables directos de esto? Se notificó a los propietarios de la vivienda de la formación de la causa y obviamente que hay que analizar los elementos de prueba porque, digamos, cuando uno lo que dice lo tiene que acreditar con prueba, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener esa etapa de análisis de la prueba para poder acreditar el delito. ¿Todos mayores? Todos mayores de edad. ¿Le llamó la atención que fuera a través de una denuncia anónima? No, no, la verdad que no, por eso invito a todos los vecinos de Azul que ante cualquier irregularidad que detecten, que bueno, o que si quieren venir a la fiscalía o si no por los medios legales de denuncia anónima, será todo muy bienvenido para investigar. Hugo, ¿cuál es la actividad que ustedes realizaron? Bueno, nosotros fuimos citados por el señor fiscal, donde pusimos distintas áreas que pertenecen al municipio, comenzando por tenencias responsables de mascotas y servicios urbanos para el traslado de todos los animales que se han procedido al secuestro a un lugar de guarda. Después nos pusimos en contacto con APA también para que se hagan presentes porque son un elemento fundamental en todo lo que puede ser el trato a las mascotas y el trato a los animales secuestrados. Y ahí termina la relación del municipio. El tema de los animales exóticos, en caso de esto tiene que tener una devolución, ¿qué hace el municipio? ¿Se lo da fauna? Todo esto está secuestrado por la fiscalía, el municipio no toma intervención legal en esto, solamente está apoyando el operativo. Y después, bueno, fauna, van a estar bajo guarda en APA y en otros lugares más para que estén bien custodiados y se posee alimentación y que no les pase nada. Después de ahí, bueno, determinará la fiscalía qué es lo que va a hacer.